¿Te molesto? ¿Tu marido? ¿Cordoñez? Murió. Se cumplieron 11 años en septiembre. No pienso darte el pésar. No hace falta. ¿Te pegó, no? Me aclaro las ideas. Nunca tuvo mucho alcance, aunque llegó a comisario. Habrá tenido casos más importantes que el mío. Era bruto pero honesto, pobre. No me dejó más que la pensión y el chalecito. No, no te podés quejar. Está bastante bien. Trabajo. Si no fuera por eso. ¿Y vos qué hacés? Contame. ¿Estabas de cuidador en un club? ¿Quién te dijo? No sé, alguien. Herminia. 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 Hacénlo usted. Trae leche en un jarrito fría. Y limón. Cortalo en rodajas finitas. Son imposibles. No aprenden. ¿Me ibas a decir quién te habló de mí? Siento mucho que Ordoñez te pegara. ¿Qué querés? Yo era joven. Es mejor que llegar a vieja y recordar las oportunidades que se perdieron. Yo prefiero olvidar. ¿Lo bueno también? También lo bueno. Sobre todo lo bueno. Fue Smith quien me batió a Ordoñez, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no fui. No sé si hubiera sido alguien. En un pueblo son así. Esmer. ¿Vos tenés idea de dónde podés estar? ¿Qué pasa? Parece que le sacaba plata a un viejo. Yo no sé nada. ¿Dónde la conseguiste? La pensión de Smith. Sarabas. Está destruyendo pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿Quién te paga? Telma. La hija de Salerno. Andate. No tengo nada que ver con Smith. Que hable. Nadie le va a creer. ¿Qué es lo que no le van a creer? Vos también le sacabas plata al viejo. Andate. A vos tampoco te conozco. Venirás. Te lo vas a tomar vos, ese.